Aliyot, Bamidbar Koraj. Lectura mediante Robot. Bamidbar Números. 16, 1 al 18, 32 y Samuel 1, 11, 14, 12, 22. Por Eliyahu Bayonaben Yosef, director Shalom Averdimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahu Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o lee, sube a la bimá debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Koré, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koré lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la bimá y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Baruj Huet Adonai Ameboraj. Baruj Adonai Ameboraj Leolam Baed. Baruj Atadonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Mikolaramim, Benatán Lanuectorato. Baruj Atadonai, Notena Torá. Bamidbar Números, 16, 1 al 18, 32. Baruj Huet Adonai, Notena Torá, 16, 1 al 18, 32. Vaya da ver el coraj del coladato le morbo ker ve yoda adonai et a ser lobe et a kadosh ve ycri velaz ve et a ser yibjar boya kri felaz. Zota sukejula jem magtok coraj be koladato. Utenu ba enesh resimu aleijen ketoret lifnei adonai majar ve a ya isha ser yibjar adonai ua kadosh rafla jem benei levi. Bayo mermos el coraj shimuna benei levi. A mea miken kibdile loe yisrael et jem mea dat yisrael lea kri bet jem el aflabot et abogad mishkan adonai vela amot lifnei a edale sartam. Bayo krezo teja be et kolaje ija benei levi tajubikash tengan keuna. Laje natave kolada teja anu adimalado na ibe aaron majukitalinu alaf. Bayishlaj mo selicro le da tan bela abiran benei eliaz bayomerul o nale. A mea kie elitan ume ertzabat jalafu de vashla amiten uvamid barkitistarer aleinu gamistarer. Aflo elertzabat jalafu tbash abiotan ubatiten lanuna jalatsadeba jaremaine y anasima emtenakerlo nale. Bayikar le mose meod bayomer eladonai altef en el minjatam lo jamore jadmejem nasati velo areo tieta jadmejem. Bayomer mose el koraj atave kolada teja geyul ifnei adonai atabajem be aaron majar. Ukeju ish magtato unetatem aleijem ketoret beikratem lifnei adonai ish magtato jamisimu matayim magtot beata be aaron ish magtato. Bayikju ish magtato bayidnu aleijem esh bayasimu aleijem ketoret bayame du petajo el moedumose bearon. Bayakele aleijem korajet kolada el petajo el moed bayera jebod adonai el kolada. Bayerabera adonai el mose be el aaron lemor. Ibadelum ito jaeda azot ba ajaleotan keraga. Bayitgo albneijem bayomeru el eloe ijarujot lejol basad ash ejad yejeta be al kolada tiktsov. Bayerabera adonai el mose lemor. Dabere laeda lemore alumis abifle mishkan koraj datan bayabiram. Bayakon mose bayelej el datan bayabiram bayel juajaraf ciknei yisrael. Bayerabere laeda lemor surunan mea la oleijan asima besay maele be altigu be kolaserla jem pentisafu be koljatotan. Bayealume al mishkan koraj datan bayabiram misabifle datan bayabiram yatseunit sabim petaja oleijem uneseigem ubneijem betapan. Bayomer mo sebezot te deunki adonai shlajanil asot et kolama asima elekilo milibi. Inke mod koladam yemutun eleuzkudar koladam yipakeda leyendlo adonai shlajari. Beinberia ibra adonai ufazta adama et pia ubala o tanbe et kolaserla jem be yardu jayim xeo la bidat emkini atsu arasimaele et adonai. Bayejike jaloto le da beret kolade barimaele batibaka adama asertajtei jem. Batiftajarets et pija batibla o tanbe et batei jem be et koladama serle koraj be et kolarejush. Bayereduen bekol aserla jem hayim xeo la badjas aleijem aarets bayob zumito jakahal. Bekol yisrael aseres vivote ijem nasule kolam ki oanru pentibla en uarets. Bees yatseame eta donai batohalita jamisimu matayim ish makribeia ketoret. Bayeraber adonai el mos elemor. Emore le lazar ben aaron akoen bellarem eta majtod mi ben asrezabe eta shdre alaki kadesu. Emahtota jatai maele ben azzotan bea suotam riku eifajim xipu ilamizbeaj ki ikribum lifnei adonai bayik dasu beyi uleot libnei yisrael. Bayikaj el azarakoen emahtota nejoseta seri kribu asrufin bayerakeun xipu ilamizbeaj. Zikaron libnei yisrael le maan aserlo yikra fish zar aserlo micera aaron ulea tirtoret lifnei adonai belo yige koraj beja adato ka aser diber adonai de yad moselo. Bayo ilonu koladadnei yisrael mimajorat al moze bea laaron lemora temamite metam adonai. Bayeji beikaj el aeda al moze bea laaron bayifuelo el moed beinejisaue anambayera keboda adonai. Bayabo moze bea aaron el peneio el moed. Bayeraber adonai el moze lemor. Eromu mito jaeda azot ba ajaleotan keraga bayitgo albnei jem. Bayo mer moze el aaron kajetamajtabeten aleija esmea lamizbeaj besintorod beolejmer aela edareja pera leijem ki jatsaaketsef milizmei adonai eela. Bayeji beikaj aaron kajer diber mose bayarotseltoja ka albeinejela nejezbanam bayitene taktoret bayeja pera leijem. Bayeam odbein ametim ubein ajayim bateat saramajeza. Bayi iu ametim ba majeza arba asarele fushbame odmil bad ametim aldbar koraj. Bayasot zaaron el moze el petajo el moed bea majeza nebeksara. Bayeraber adonai el moze lemor. Bayer adonai israel beka jmeitan mate matele beit afmeet kolnesi eijen lebeit abotam shnei mazar matot ishechmo tichtof almateu. Bayer adon tichtof almatele bikima te jadleros beit abotam. Bayin ajtam beo el moed lifnei a edutaser iba edagem shanda. Bayaya aisha serb jarbo mateu jifrajba asikotimea lai edlunod neiy israel aserem malinima leijem. Bayer adonai el moze el benei israel beid nuelaz kolnesi eijen matele nasi eijad matele nasi eijad lebeit abotam shnei mazar matotu matea arom betoj matotam. Bayan aj moze etamatot lifnei adonai beo el aedut. Bayejimi majorad bayabo moze el oela edud beinet para matea arom lebeid levi bayot seferabayat setzits bayik molshedim. Bayot se moze e cola matot mi lifnei adonai el kol benei israel beid rubayit juish mateu. Bayomer adonai el moze asefet matea arom lifnei aedud le mishmeret leot libne meriute jaltelunotan mea lai belo yamutu. Bayas moze ka asertseba adonai otokenasa. Bayomeru neiy israel el mozele moren gabanu abadnu kulanu abadnu. Kolakarefa karefel mishkan adonai yamuta intannul igboa. Bayomer adonai el aaron ata ubaneija ubeit abija itajtis uetebon amikdashve ata ubaneija itajtis uetebon keun adjem. Bayame taj eijamatele vishabeta vijakrefitaj bejilabu aleija bisartuja beata ubaneija itajlifnei oela erud. Besameru mishmarteja u mishmeret cola o elajel klei ako deshvela mizbeaj loyikrabu velo yamutu gamen gamatem. Benilbo aleija besameru et mishmeret o el moedleko labodata o elbezar loyikrafa leijem. Ushmartem et mishmeret ako deshveet mishmereta mizbeaj velo yi otketsefal benei israel. Benilbo aleija kajtietaj eijem albim mitoj benei israel la jem matanane tunin ladonai la abodata bodato el moed. Beata ubaneija itajtis meruet keun adjem lekol debaramizbeajule mibeid la parojet baabadetem abodat matana etenet keun adjem beazara karefyumat. Bayerabera donai elaromba anginen atati leja et mishmeret trumotay lekol kodesey benei israel lejan etatim lemosha u lebaneija lejokolan. Bayerabera donai elaromba anginen atati lejokolan. Bayerabera donai, dayerabera donai lajiji e kol taor bebeid jayokelen u kol kerembell yisrael lejaye lejai le ot peuter egem lekol basan a ser jakeari bula donai baadammuabemeين avieela jajpadot tifde their becor adam beed becor abemaad mea tifde. 1. Ufluyafniben kodesh tifrebeerkeha kesef jamesh kalimbesekela kodesh srimgerau. 2. Ajbekor shorobekor kesefobekor etlo tifre kodeshem edamam tifro kalamizbe ajbeet gelbam taktiris elere ajniho ajladonai. 3. Uvesaram yielaj kajacead nufau jesokayamin lejayile. 4. Koltrumotakodasima seryarimu benei yisrael ladonainatat lejau levanei jabelibnotei jaitjalejokolam bridmelajolam gilifnei adonai lejau lezara jaitaj. 5. Bayomeradonai elaharom bertsamlotinjal bejeleglo yielajabetoja manijelkejabe najalateja betoj benei yisrael. 6. Belibnei lebi yinenatatikol maaserbe yisrael lenajalajelefabodatama seremobrimetabodato elmoed. 7. Beloyicrebuodnei yisraelelo elmoed lasetjetlamut. 8. Beabadalevi uetabodato elmoed beem jizuabonam jucatolanledoroteigemu betojbnei yisrael loyinjalunajala. 9. Kiedmazarbenei yisrael aserjarimul adonai trumanatatil albim lenajala alkenamartilajem betojbnei yisrael loyinjalunajala. 10. Bayerabera donai elmozelemor. 11. Belalevim teraberbe amartalejem kitik jumeednei yisrael petamaaseraserasernatatilajem meitan benejaratjem bajaremotem mimenutrumatadona imaaser minamaser. 11. Benegisaflajem trumanatjem kadagan minagorem bejamlea minayakez. 12. Ken tarimugamatem trumatadona imikol masroteigem asertik jumeednei yisraelunetatem mimenu et trumatadonailea arona kolen. 13. Mikol magnotegem tarimu et coltrumatadona imikol gelbo et mitrezo mimenu. 14. Beamartalejem baharim gemet gelbo mimenu benegisaflalevin kitbuad gorem begitbuad yakez. 15. Bajaltemoto bekolmakomatemu beitjem kisakarulajem gelefavodatejem beoelmoed. 15. Belotisualafjet baharim gemet gelbo mimenu betkotseibenei yisrael lopejalelu belotamutu. 16. Barujatahadonai, eloheinu melejaolam, asernatan lanu toratemet, pejaye yolanu nata betojeru. 17. Barujatahadonai, notenatora. 18. Amén. Lectura de la Aftara. Samuel 1, 11, 14, 12, 22. 17. Barujatahadonai, eloheinu melejaolam aserba harvin ebintubim beratsajbedibreigem anemarim bemet. 18. Barujatahadonai, eloheinu melejaolam, aserba harvin ebintubim beratsajedek. 19. Bayomersmuel elan lejuven eljaajilgarunejadehshshamameruja. 20. Bayerjujolam ahilgal bayam lijusham et shaul lifnei adonai bajilgal bayizbejusham zbahim shlamim lifnei adonai ballismajsham shaul berjolanshe y israeladmeod. 21. Bayomersmuel elkol israelineshmamati bekolejem lejorasera martem libaam lijalejem melej. 22. Bayomersmuel elan lejalejlifneigem banizakanti basaptiubanayinamitejem banitalaghtilifneigem mineuraya bayomace. 23. Inenianu vinejera donaibenejetmesijo et shormi lakajtibajamormi lakajtibetmi asakti et mirratzotiumilladmi lakajtijo cerbealimeinaiboe asiflajem. 24. Bayomerulo asaktanubelo ratsotanubelo lakajtamilladishmeuma. 25. Bayomeraleienmedadonai bajem betmesijo ayomacekilometsatembeiyadimeuma bayomered. 26. Bayomerishmuel elan madonai aserasa et no sebeeta adomba aserela eta boteigem meertzmitzrayim. 27. Beateitiatse bubeis aftaitgem lifnei adonaiet koltsitkot adonai aserasaitgem betaboteigem. 28. Kaaser bayakov mitzrayim bayizako aboteigem eladonai bayishlaj adonai et no sebeeta adomba yotsiu eta boteigem mi mitzrayim bayasebumba macomace. 29. Bayishkeju eta adonai eloien bayimkorotam peyatsis rasartse bajapsoro bella plishtimu beyadmelejmo afbayilajanubam. 30. Bayizako eladonai bayomeru jatanu kiazabnu eta adonai banabodetabealim betashtarod beata axilinu millado ibeinu benarabdeika. 31. Bayishlaj adonai et yeru baadbeet bedanbeet yiftaj vetsmuel bayaxelet gem millado ibeijem misabizbatesh bubetaj. 31. Batirukina jashmelej beneiamon baaleigem batomerul irokimelej shimlo jaleinu baadonai eloigem malkejem. 32. Beata inea meleja serbejartema serxel tembeinen atan adonai aleigem melej. 32. Intiru eta adonai baadetemoto ushmatembe kolobelo tamru etpi adonai biten gamatembe gama meleja sermalajaleigem ajar adonai eloigem. 33. Bein lotish meurekola adonai umeritem etpi adonai beayetayad adonai bajem ubaraboteigem. 33. Gamataiti atsebureu eta rabaragadola fea ser adonai oselen egin. 33. Aloktsir hiti mayonekra eladonai belliten kolotum matarudeu ureukirra adgen rabahasera sitem beinei adonai lizollajem melej. 33. Bayikra shmuel eladonai bayiten adonai kolotum matar bayom au bayirajola ammeodet adonai beet shmuel. 34. Bayom dujola amel shmuel itpale elbeadabadeija eladonai eloe hijabe alnamuzki yasaznu alkol jatoteinurra alizollan umelej. 35. Bayomer shmuel elamaltiraua temasitem etkolara azotajaltas urumeajarei adonai baabate temetadonai bejole babjem. 35. Bayotasur ki aharei ato wa serlo yoylu belo yatsilu kitol ema. 35. Bayo yritosh adonai eta moba abursmo agadol ki oil adonai laazotetjem lolean. 36. Bayru jatadonai eloeinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot aelja neeman ahomer beoseg jamera berume cayem shekol de bara femet batzerek. 36. Neeman ataju adonai eloeinu benemanim de bareija bedabarejad mid bareija ajor loyasuf reikam ki elmelej neeman berajaman ata. 36. Bayru jatadonai aelja neeman bekol de bara famen rajem altsiyon ki jiveit jayeinu beladubad nefeshtosia binjeraj beyameinu. 37. Bayru jatadonai mesameaj ziyon bebaneij. 38. Samegenu adonai eloeinu beli yauhanabia abdeja ub maljud beid david mesigeja. 38. Binjeraj yabo beya gelibenu alkisolo yesefzar belo yinjal woda jerimet kebodo ki besen kotsejanish batalo shelo yibbej nero leolambaet. Baru jatadonai majen david. En español. Bamibar Números 16, 1 al 18, 32. Bendecid al Eterno, el bendito. Bendito es el Eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. 15. Y se desligaron de la congregación Kore, Koraj, hijo de Yitzar, hijo de Keat, hijo de Levi, y Datán y Abiram, hijos de Eliaz, y On, hijo de Pelet, los cuales eran de la tribu de Rubén. 16. Y se presentaron delante de Moisés y Aarón, con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, personas escogidas de la asamblea, varones de renombre. Y se congregaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Pues toda la congregación, todos ellos son santos, y el Eterno está en medio de ellos. 17. ¿Y por qué os ensalzáis sobre la asamblea del Eterno? Y oyó Moisés y cayó sobre su rostro. Y habló a Kore y a toda su compañía, diciendo, Mañana el Eterno hará saber quién sea suyo y quién sea el Santo, y los hará acercar así, pues al que él escogiere, a éste hará llegar así. 18. Hacer esto. Tomad incensarios, Kore y todos los de su compañía, y poned fuego en ellos, y poned sobre ellos incienso delante del Eterno mañana, y el hombre a quien el Eterno escogiere, éste será el Santo. 19. Basta ya de vosotros, hijos de Levi. Y dijo Moisés a Kore. Oíd, os ruego, hijos de Levi. 20. ¿Acaso os parece poca cosa que el Dios de Israel os haya separado de entre la congregación de Israel, a fin de haceros llegar así para hacer el servicio del tabernáculo del Eterno, 21. ¿Y para estar delante de la congregación a fin de oficiar por ellos? 22. Ey que a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Levi contigo, os haya hecho acercar, para que ahora pretendáis el sacerdocio también. 23. ¿Es para eso por lo que tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Eterno? 24. ¿Y a Arón que es él para que os quejéis contra él? 25. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliaz, mas ellos dijeron, No iremos. 26. ¿Por ventura te parece poca cosa el que nos hayas hecho subir de una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en este desierto, para que quieras también hacerte Señor absoluto de nosotros? 27. Ni tampoco nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado posesiones de campos y de viñas. 28. ¿Acaso quieres arrancar, cegar, los ojos de estos hombres? 29. No subiremos. 30. Y se encendió la ira de Moisés en gran manera, y dijo al Eterno, No atiendas a su ofrenda, ni un solo asno de ellos tomé, y no he hecho mal a ninguno de ellos. 30. Y dijo Moisés a Coré, Tú y toda tu compañía poneos delante del Eterno, tú y ellos y a Arón, mañana. 31. Y toma cada cual su incensario y poned incienso en ellos, y traed delante del Eterno cada uno su incensario, doscientos cincuenta incensarios. 32. Y tú y a Arón, cada cual su incensario. Y tomaron cada cual su incensario y pusieron en ellos fuego y pusieron sobre ellos incienso, y se colocaron en pie a la entrada de la tienda de asignación, juntamente con Moisés y a Arón. 33. Y Coré juntó contra ellos a toda la congregación, a la entrada de la tienda de asignación. Y apareció la gloria del Eterno a toda la congregación. 34. Y habló el Eterno a Moisés y a Arón, diciendo, Separaos de en medio de esta congregación, y yo los consumiré como, se consume, un instante. 35. Mas ellos Moisés y a Arón, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Oh Dios. Dios de los espíritus de toda criatura. Si un hombre pecare te indignarás contra toda la congregación. 36. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a la congregación y diles, Retiraos de los alrededores del tabernáculo de Coré, Datán y Abidán. 37. Y se levantó Moisés y fue hacia Datán y Abidán, y fueron detrás de él los ancianos de Israel. 38. Y habló, Moisés, a la congregación, diciendo, Os ruego que os alejéis de las tiendas de estos hombres perversos, y no toquéis ninguna cosa de lo que es de ellos, para que no seáis castigados a causa de todos sus pecados. 39. Ellos pues, se retiraron de los alrededores del tabernáculo de Coré, Darán y Abidán, y Datán y Abidán salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñitas. 40. Y dijo Moisés, Con esto conoceréis que el Eterno me ha enviado para hacer todas estas cosas, haber nombrado a Elitzafán jefe de los kiatitas, y que no las he inventado en mi propio corazón. 41. Si estos murieren como mueren todos los hombres, y si fuesen visitados, para morir, con la visitación común a todos los hombres, no me ha enviado el Eterno. 42. Y si crearé el Eterno una cosa nueva, de modo que la tierra abriere su boca y los tragase a ellos con todo lo que les pertenece, y descendieran vivos al abismo, entonces sabréis que estos hombres irritaron al Eterno. 43. Y aconteció que cuando él acabó de hablar todas estas palabras, se partió el suelo que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos con sus familias, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. 44. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo y los cubrió la tierra. Y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, que estaban alrededor de ellos, huyeron a causa del sonido estruendoso, del hendimiento de la tierra, pues decían, No suceda que la tierra nos trague. 45. Y de la presencia del Eterno salió fuego que devoló a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a Elazar, hijo de Aarón el, sumo, sacerdote, para que separe los incensarios de en medio del incendio, y esparza más allá el fuego, porque se tornaron sagrados. 46. En cuanto a los incensarios de aquellos pecadores contra sus propias almas, háganse de ellos láminas para cubierta del altar, de cobre, porque los han presentado delante del Eterno y se tornaron sagrados, para que sirvan por señal a los hijos de Israel. 47. Y tomó Elazar, el sacerdote, los incensarios de cobre que habían presentado los que fueron quemados, y los convirtieron en láminas para cubierta del altar, para servir como memoria a los hijos de Israel a fin de que ningún hombre extraño, que no sea del linaje de Aarón, se acerque para quemar incienso ante el Eterno, según había dicho el Eterno, por conducto de Moisés, a él, a Aarón, para que no suceda como sucedió con coraje y su comitiva. 47. Y se quejó toda la congregación de los hijos de Israel, al día siguiente, contra Moisés y contra Aarón, diciendo, Vosotros causasteis la muerte del pueblo del Eterno. 48. Y sucedió que como iba juntándose la congregación contra Moisés y Aarón, volvieron el rostro hacia la tienda de asignación y he aquí que la nube la había cubierto, y apareció la gloria del Eterno. 49. Y acudieron Moisés y Aarón al frente de la tienda de asignación. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Separaos de entre esta congregación, y la consumiré como, se consume, un instante. 50. Y ellos cayeron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, Toma el incensario y pon en el fuego de encima del altar, y pon incienso, y llévalo pronto a la congregación y haz expiación por ella, porque brotó la ira de la presencia del Eterno, y ya comenzó la mortandad. 51. Y tomó a Aarón, el incensario, como dijo Moisés, y corrió hacia en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad ya había comenzado en el pueblo, y puso el incienso, e hizo la expiación por el pueblo. 52. Y se colocó entre los muertos y entre los vivos, y así detuvo la mortandad. Y fueron los que murieron en la plaga 14.700, sin contar los que murieron por la causa de Coré. 53. Y Aarón se volvió hacia Moisés, a la entrada de la tienda de asignación, y la mortandad se detuvo. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y toma de parte de cada uno de los príncipes de ellos una vara por cada casa paterna. 54. Doce varas. Escribirás el nombre de cada uno en su propia vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Levi, porque habrá una sola vara por cada cabeza de familia de sus padres. 55. Y las depositarás en la tienda de asignación, delante de loca del testimonio, donde yo me encontraré con vosotros en tiempos señalados. Y sucederá que la vara del hombre a quien yo escogiere florecerá. 56. Así aplacaré las quejas que alzan contra mí los hijos de Israel, o sea las que profieren contra vosotros. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y todos sus príncipes le dieron una vara por cada príncipe, conforme a las casas de sus padres. 57. Doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés depositó las varas delante del Eterno, en la tienda del testimonio. 58. Y sucedió que al día siguiente entró Moisés en la tienda del testimonio, y he aquí que había florecido la vara de Aarón, la de la casa de Levi, y dio flor y dio brotes y dio almendras. 59. Y Moisés quitó todas las varas de delante del Eterno para, mostrarlas, a todos los hijos de Israel, y ellos las miraron y cada uno tomó su propia vara. 60. Y dijo el Eterno a Moisés. Vuelve a poner la vara de Aarón delante del arca del testimonio, para guardarla como señal contra los hijos rebeldes. Y se acabarán así sus quejas contra mí, para que no mueran. 61. E hizo Moisés como ordenó el Eterno. Así lo hizo. Y hablaron los hijos de Israel a Moisés, diciendo. He aquí que muchos de nosotros expiramos. Nos perdemos, todos nosotros nos perdemos. 62. Cualquiera que de algún modo se acerque al tabernáculo del Eterno, muere. Estaremos pues expuestos a la muerte. Y dijo el Eterno a Aarón. Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, cargaréis con la iniquidad del santuario. Y tú y tus hijos contigo, cargaréis con la iniquidad de vuestro sacerdocio. 63. Y también a tus hermanos de la tribu de Levi, la tribu de tu padre, los harás acercar a ti, y ellos se te unirán y te asistirán, mas tú y tus hijos contigo estaréis delante de la tienda del testimonio. 64. Y ellos harán el servicio de tu ministerio y se ocuparán en la custodia de toda la tienda. Solamente no se llegarán a los objetos de santidad ni al altar, para que no mueran tanto ellos como vosotros. 65. Y se unirán contigo y se ocuparán en la custodia de la tienda de asignación, en lo relativo a todo el servicio de la tienda, y ningún extraño se llegará a vosotros. Y haréis el servicio de la guarda de la santidad y de la guarda del altar, para que no haya más ira contra los hijos de Israel. 65. Y yo he aquí que he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, y ellos os son entregados en dádiva por el Eterno, para servir en el ministerio de la tienda de asignación. 66. Pero tú y tus hijos juntamente contigo, os encargaréis de vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está hacia dentro del velo, y en esto serviréis. 66. El servicio de vuestro sacerdocio os lo he dado como daiba a vosotros, y el extraño, y habló el Eterno Aarón. Y yo he aquí que te he dado la guarda de mis ofrendas separadas. 67. Todas las santidades de los hijos de Israel te las he dado por grandeza, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto pues será tuyo de las cosas santísimas, después de haber sido ofrecidas en el fuego. 68. Toda ofrenda de sacrificios, ofrendas vegetales, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa y las de robo que se me restituye, cosas santísimas serán para ti y para tus hijos. 69. En el lugar santísimo lo comerás. Todo balón podrá comer de ello. Cosa santa será para ti. Y esto también será tuyo. 69. Las ofrendas alzadas de sus dádivas, a más de todas las ofrendas de tenufa de los hijos de Israel, a ti las he dado, y a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción legal para siempre. 69. Toda persona pura en tu casa podrá comer de ellas. Todo lo mejor del aceite y todo lo mejor del mosto y del grano, las primicias de todas estas cosas que ellos dieren al Eterno, a ti las he dado. 70. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra, que ellos trajeren al Eterno, tuyos serán. Toda persona pura de tu casa podrá comer de ellos. 71. Toda cosa consagrada a Dios en Israel, para ti será. Todo el que abre la matriz de su madre, de todo ser viviente que ofrecieren al Eterno, así de hombre como de bestia, será para ti, pero ciertamente harás redimir a los primogénitos de hombre. 71. Y a los primogénitos de animal impuro, redimirás. Los que hayan de redimirse de aquellos, de edad de un mes los redimirás, según tu avalúo, por cinco ciclos de plata, según el ciclo del santuario, que es de veinte grás. 72. O el primogénito de oveja, o el primogénito de cabra, no podrás hacer redimir, sagrados son. La sangre de ellos harás rociar sobre el altar, y harás consumir su sebo como ofrenda de fuego para ser recibida con agrado, pero su carne será tuya, así como el pecho de la ofrenda de tenuza y como la espaldilla derecha. 73. Para ti serán. Todas las ofrendas alzadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Eterno, las he dado a ti, y a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción legal para siempre. 74. Alianza perpetua como la de la sal será para siempre ante el Eterno todo eso para ti y para tu descendencia. 75. Y dijo el Eterno a Aarón. En la tierra de ellos tú no tendrás herencia alguna, ni habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia en medio de los hijos de Israel. 76. Y para los hijos de Levi, he aquí que he dado todos los diezmos en Israel por herencia, en cambio del servicio que ellos hacen en la tienda de asignación. 77. Y los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de asignación, para que no lleven sobre sí pecado y mueran, sino que sólo los levitas harán el servicio de la tienda de asignación, y ellos llevarán sobre sí su iniquidad, del pueblo. 78. Estatuto perpetuo es durante vuestras generaciones, y en medio de los hijos de Israel no tendrán ellos herencia. 79. Porque el diezmo de los hijos de Israel que ellos han de separar como ofrenda alzada al Eterno, yo se lo he dado a los levitas por herencia, por tanto yo les dije. 80. En medio de los hijos de Israel no tendrán herencia. 81. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los levitas y diles. 82. Cuando recibieréis de los hijos de Israel el diezmo que os he dado de parte de ellos por herencia vuestra, ofreceréis de él, como ofrenda alzada al Eterno, el diezmo del diezmo. 83. Y os será considerada vuestra la ofrenda alzada, como la ofrenda de grano que se separa de la era, y como las del mosto y el aceite que se separa de las bodegas. 84. Así vosotros también separaréis la ofrenda alzada del Eterno de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y de ellos daréis la ofrenda alzada del Eterno a Aarón el sacerdote. 85. De todas vuestras daivas recibidas, separaréis todas las ofrendas alzadas al Eterno. O sea, de todo lo mejor de ellas ofreceréis la parte que es consagrada, a los sacerdotes. 86. Y les dirás, cuando hubiereis separado el diezmo de lo mejor, lo restante será para los levitas, libre como el producto de la era y como el producto que está en la bodega. 87. Y comeréis de ellos en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, porque es vuestro premio, en cambio de vuestro servicio en la tienda de asignación. 88. Y no llevaréis pecado por esto, cuando separaréis de lo mejor de ello. 89. Y las santidades de los hijos de Israel no profanaréis, para que no muráis. 90. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. 90. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. Samuel 1, 11, 14, 12, 22. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. 91. Y dijo Samuel al pueblo, Venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. 92. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey, delante del Eterno, en Gilgal. 93. Y ofrecieron allí sacrificios de paces ante el Eterno, y se alegraron mucho allí Saúl y toda la gente de Israel. 94. Y dijo Samuel a todo Israel, He aquí que he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho, y he puesto sobre vosotros un rey. 94. Ahora pues, he aquí que el rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano, mas mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi mocerada hasta este día. 95. Atestiguad contra mí delante del Eterno y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno o si he tomado el asno de alguno, o si he defraudado a alguien o si he oprimido a alguien, o si de alguien he recibido cohecho para encubrir con él mis ojos, yo lo restituiré. 96. Y ellos dijeron, No nos has defraudado, ni oprimido, ni tomado cosa alguna de mano de ningún hombre. Y él les dijo, El Eterno es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, de que no habéis hallado en mi mano cosa alguna. 97. Y ellos respondieron, Dios es testigo. Entonces Samuel dijo al pueblo, Ciertamente vosotros sabéis lo que hizo el Eterno por intermedio de Moisés y Aarón, y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. 98. Ahora. Pues, permaneced aquí para que yo discuta con vosotros ante el Eterno sobre todos los actos de bondad que el Eterno hizo con vosotros y con vuestros padres. 98. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Eterno, el Eterno envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. 99. Y olvidaron al Eterno su Dios, y él los entregó en mano de Sisera, capitán del ejército de Hatsor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. 99. Y ellos clamaron al Eterno y dijeron, pecamos, porque hemos dejado al Eterno y hemos servido a los Baales y a las Astartes. Mas ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. 99. Y el Eterno envió a Jerubal, Gedeón, y a Bedán, Sansón, y a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. 99. Y habiendo visto que Nahash, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que reinará sobre nosotros un rey, siendo que el Eterno, vuestro Dios, es vuestro rey. 99. Ahora pues, he aquí al rey que escogisteis y pedisteis, y he aquí que el Eterno puso sobre vosotros a un rey. 99. Si temieréis al Eterno y le sirviéreis, y oyeréis su voz y no fuereis rebeldes a las órdenes del Eterno, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros, y fuereis seguidores del Eterno vuestro Dios, él estará siempre a vuestro frente para protegeros. 99. Mas si no oyeréis la voz del Eterno, y si fuereis rebeldes a sus órdenes, la mano del Eterno estará contra vosotros como lo estuvo contra vuestros padres. 99. Permaneced aún aquí y mirad esta gran cosa que el Eterno hará ante vuestros ojos. 99. Ciertamente ahora es el tiempo de la siega del trigo. Yo clamaré al Eterno y él enviará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Eterno pidiendo rey para vosotros. 99. Y Samuel clamó al Eterno y el Eterno envió truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera al Eterno y a Samuel. 99. Y todo el pueblo dijo a Samuel, Ruega por tus siervos al Eterno tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. 100. Y Samuel respondió al pueblo, No temáis. Vosotros habéis cometido todo este mal, mas con todo eso, no os apartéis de seguir al Eterno, sino servid al Eterno con todo vuestro corazón. 100. No os desviéis, pues andaréis en pos de cosas vanas que no os pueden aprovechar ni librar, porque son vanidad. 100. Pues el Eterno no desamparará a su pueblo, por causa de su gran nombre. Porque el Eterno ha querido haceros pueblo suyo. 100. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. 100. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. 100. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. 100. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. 100. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. 100. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. 100. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. 100. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. 100. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. 100. Bendito seas tú, Eterno, Escudo de David. Resumen de la Parasa. Coraj, Datán y Abidán junto con 250 líderes del pueblo se rebelan en contra de la autoridad de Mosé y Aarón. La rebelión resulta en que son tragados por la tierra. Gran parte del pueblo queda resentido por la pérdida de Coraj y sus seguidores y piensan que Mosé es el responsable. Hay una plaga y varios miles del pueblo mueren. Mosé vuelve a suplicar por el pueblo y le dice a Aarón que haga una expiación por ellos. 15. Finalmente la plaga termina. Dios ordena que un bastón con el nombre de cada tribu sea puesto en el Mishkan, tabernáculo. A la mañana siguiente, el bastón de Levi, con el nombre de Aarón había florecido y dado almendras. Esto demostró que Dios escogió a la tribu de Levi para el sacerdocio y también demostró que Aarón era el Kohen Gadol, sumo sacerdote. Se especifican las obligaciones de los Levi y Kohanim. Los Kohanim no recibirían tierras, sino que su sustento sería los diezmos y otros regalos ordenados por la Torah para ellos. Esta Parasá también nos enseña la ley sobre los primeros frutos, la redención del primogénito y otras ofrendas. Comentarios a la Parasá. Y Koraj tomó. 16. 1. 500 dólares por un par de tefilín. No te puedo creer. 500 dólares por un par de cajas de cuero con algo escrito en hebreo adentro. Si con la décima parte puedes comprar otro par casi idéntico. Si el tefilín está para ser un recordatorio, ¿para qué hace falta toda esta precisión casi científica? ¿Qué importa, al fin de cuentas, si una letra tiene una falla microscópica? No te digo que estos religiosos son unos quisquillosos. No me entra en la cabeza. Abre la computadora. ¿Qué pasaría si cortara uno de los cablecitos del módem? Obvio, no funcionaría. Pues con el tefilín ocurre exactamente lo mismo. Si una letra tiene siquiera la falla más minúscula, el módem espiritual que se llama tefilín deja de funcionar. Koraj le preguntó a Moses y en una casa repleta de sifreitora también hacía falta una mezuzá en el marco de la puerta. Moses le respondió que sí. Koraj se burló de él, diciendo. Si una sola mezuzá basta para recordarnos a Asen, por cierto que una casa llena de sifreitora puede cumplir con el mismo objetivo. Midrash. En cierto modo, Koraj fue el primer rabino no halágico, el primer exponente del glab taref al mejor estilo caser. Siempre y cuando tenga aspecto de judío, no hay problema. En otras palabras, según Koraj, las mitzvot son meros actos simbólicos, carentes de todo parámetro absoluto de cumplimiento. La respuesta de Moses Rabenu fue que las mitzvot de la Torah funcionan dentro de ciertos criterios operacionales muy estrictos. Lo único que pide la Torah es una mezuzá en la puerta, aunque una casa repleta de sifreitora pueda parecer más judía. Rabí Haim Shmuelevitz, oído de Rabí Mordejai Perlman. Pues toda la congregación es santa, 16, 3. La rebelión de Koraj fue el primer movimiento que intentó reformar la Torah de Mosé en la historia de nuestro pueblo. Koraj y sus seguidores no negaban que la Torah era de Dios. ¿Cómo podían? Ellos también habían estado en el monte Sinaí. Pero, trataron de quitarle la autoridad a Mosé, diciendo que debido a que todo el pueblo escuchó a Dios en Sinaí, todos eran santos y podían interpretar la Torah por sí mismos. La idea de Koraj de que cada individuo podía decidir cómo se aplica la Torah a él, fue el precedente de muchos grupos que se desviaron del camino de la Torah a través de las generaciones. Esto es un gran error. Tenemos que seguir el camino de la Torah, como es transmitido de sabio a sabio, de generación en generación. La Torah es tan completa que los que no están completamente inmersos en sus estudios pueden distorsionarla fácilmente. En cada generación debemos guiarnos de acuerdo a los sabios que explican cómo aplicar la Torah en los tiempos presentes. Adaptado del Raz Mosé Feinstein. En la mañana Dios dará a conocer al que es de él y al consagrado lo acercará a él. 16, 5. Mosé quería darles a estos hombres una noche para pensar. Debido a que morirían si se enfrentaban a Mosé y a Aarón, Mosé les dio tiempo para que piensen, especialmente en el silencio de la noche, en compañía de sus familiares y de ellos mismos, y lejos de sus amigos que los influenciaban para mal. Mosé también utilizó este tiempo libre para reprender a los rebeldes como está escrito más adelante. En el momento de la verdad, On Ben Pelet no se encontraba allí, porque su mujer no le permitió continuar con la rebelión. Ella cumplió con el dictamen de los sabios que dice cuando uno tiene méritos, su mujer lo asistirá y cuando no, se opondrá a él. En el tiempo de la catástrofe, los hijos de Koraj se arrepintieron y se salvaron de sufrir el destino de su padre. Raph S. R. Irsch. ¿Y si una creación va a crear Dios? 16, 30. Mosé no consideraba que el hecho de que se parta la tierra y trague a los que estaban parados sobre ella era algo increíble. Seguro que era algo común durante los miles de años de experiencia de terremotos. Sin embargo, cuando la tierra se parte normalmente se mantiene abierta. Mosé predijo que la tierra se abriría, tragaría a las personas y volvería a cerrarse, para que todo el proceso pareciera una boca humana tragando una pequeña fruta. Esto sería un hecho inusual, si pasara como fue predicho, solo con los rebeldes. Basado en el Ramban. Notas adicionales. Un buscando más poder en esta parasha, vemos la primera revuelta contra la autoridad de Moisés y Aarón. Los intereses personales de Koré motivaron su rebeldía. El descontento de este, dice el Midrash, fue a causa de que el Itzafán, su primo hermano y menor que él, obtuvo un cargo al que Koré aspiraba, pensando que tenía derecho de ocuparlo. Pero el Itzafán poseía más méritos y estaba más capacitado que Koré para las funciones que le fueron confiadas. Por consiguiente Moisés no podía sacrificar el interés general a consideraciones de edad y de familia. Por lo que se refiera a Datán y a Vidán, según la tradición eran ellos aquellos dos hebreos que pelearon en Egipto y que dijeron entonces a Moisés. ¿Quién te constituyó a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Éxodo 2, 13, 14. Igualmente fueron los mismos que infringieron la prescripción de Dios relativa al maná. Éxodo 16, 20. Koré, conociendo las malas disposiciones de Datán y a Vidán, se apoyó en ellos para su injusta rebeldía. 2. La mujer detrás de todo. 16, 16. Y dijo Moisés a Koré, tú y toda tu compañía poneos delante del Eterno. Tú y ellos y a Arón, mañana. Bayomer Mosel Corajatave Coladateja Yulifnei Adonai Ataba Embe Aaron Mahar. En toda persona, el mundo interior se refleja en sus actos exteriores, y los intereses personales de los hombres afectan muchas veces a una colectividad entera. Una cuestión privada entre Amán y Mordejai impulsó al primero a decretar la aniquilación del pueblo israelita por entero, libro de Esther. También vemos aquí a Koré, que por su ambición de subir al poder, sublevó a todo un pueblo contra Moisés, el jefe espiritual morelo, que jamás hizo mal a nadie según lo que está escrito. Ni un solo asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos tengo hecho mal. Verso 15. En el primer versículo de esta Parasá se menciona, al lado de Koré, a Datán, a Viram y a un hombre llamado On, que no aparece en la revuelta final. Ver verso 27. El Talmud, Sanedrín Pérez Helec, menciona a este propósito el siguiente versículo de los proverbios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba Proverbios 14, 1. La mujer sabia hace alusión a la esposa de On, que con su habilidad hizo que su esposo se quedase en casa y no saliese de ella en el día de la revuelta, salvándole así de la muerte. Y la mujer necia es la esposa de Koré, que incitó a su marido a la pelea, impulsándole para que tratase de destruir a Moisés y a su obra. 3. Cuando condenar. 16, 33, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo y los cubrió la tierra. Y desaparecieron de en medio de la congregación. Bayereduen Bejoraserleem Hayim Sheolabadjas Aleijema Aetzbayodumitohakal. El Midrash, Bamidbarraba 18, habla de las consecuencias del Magiloket, discordia. Vean el caso de Koré, dice Rabí Berejia. El Tribunal Celeste condena a los pecadores desde la edad de 20 años en adelante, y el Tribunal Terrestre condena a partir de la edad de 13 años, pero Koré fue castigado con todos los suyos. Jóvenes y viejos, criaturas de un día y hombres mayores, sin distinción de edad, según indica el versículo 33. Por consiguiente, la familia o la sociedad que tiene divergencias y contiendas entre sus miembros, está destinada a perecer, y en su aniquilamiento arrastra consigo a padres e hijos, a los que son responsables y a los que no lo son. Dios aborrece a los perturbadores de la paz y condena severamente a quienes la quiebran, pues la paz y la armonía fueron la causa esencial de la creación del mundo. 4. Y Moisés quitó todas las varas de delante del Eterno para, mostrarlas, a todos los hijos de Israel, y ellos las miraron y cada uno tomó su propia vara. Bayot se mosekola matod milifnei adonai el kol benei y israel valliru vallit juish mateju. Surge aquí la pregunta. ¿Por qué Dios no mandó hacer esta prueba de las varas desde el principio, a fin de que quedase esclarecida su voluntad de escoger a quienes deseaba? La escritura sangrana nos da con esto una lección de alta política. No es en el momento en que la sedición estalla cuando las autoridades deben ceder a los insurrectos. La ley tiene que tener su fuerza, y cada uno de los individuos debe someterse a ella y respetarla. Después vienen las concesiones, si hay lugar para hacerlas. Esto es lo que pasó en aquella circunstancia. Primero era necesario castigar a los amotinados, aquellos que continuamente inducían al pueblo al error. Pero una vez sofocada la rebeldía, el Eterno ordenó a Moisés hacer la prueba de las varas para manifestar su elección. De la vara de Aarón brotaron flores y dio almendras. Dios quería indicar con esto que la luz y la sabiduría nacerían para el pueblo, primero de la casa de Aarón, el sacerdote, igual que en el almendro, cuya flor y fruto brotan mucho antes que en los otros árboles. 5 Las rentas de los sacerdotes. 18, 9. Esto pues será tuyo de las cosas santísimas, después de haber sido ofrecidas en el fuego. Toda ofrenda de sacrificios, ofrendas vegetales, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa y las de robo que se me restituye, cosas santísimas serán para ti y para tus hijos. En vista de que los sacerdotes no recibirían herencia de tierra en la repartición de la tierra prometida, Dios les concedió 24 fuentes de renta denominadas arvaves rim matenot que una. Pueden resumirse de la siguiente manera, porciones diversas de carne de las ofrendas de animales y de las ofrendas vegetales de harina y aceite que las acompañan. La tenufa guedola, que equivale aproximadamente al 2% de las cosechas de trigo, aceite y vino. Primicias de ciertos productos agrícolas. Cosas consagradas al santuario. Primogénitos de animales. Diezmo del diezmo de lo que recibían los levitas. Primicias de la lana, deuteronomio 18, 4. Tampoco los levitas tuvieron parte en la herencia de la tierra prometida, a no ser la atribución de 48 ciudades en el territorio de Israel. Ver números 35, 7, y vivían prácticamente del diezmo de la cosecha que los israelitas les daban. A pesar de esto se consideraba a los levitas como desheredados, y la Torah los asocia por su situación material precaria, al extranjero, a la viuda y al huérfano, deuteronomio 26, 12, 13. 6 El valor del rescate de los primogénitos. Noventa y seis gms de plata. Dieciocho, dieciséis, los que hayan de redimirse de aquellos, de edad de un mes los redimirás, según tu avalúo, por cinco ciclos de plata, según el ciclo del santuario, que es de veinte guerras. Ufluyaz mi ben jodesh tifreber que hake sef jamesh kalimbe seke la kodesh srim jerau. El rescate de los primogénitos, cuya ceremonia se llama en hebreo pidiona ben, se originó en el hecho de que los primogénitos de los egipcios murieran en la décima y última plaga, mientras que los de los israelitas sobrevivieron, ver Éxodo 13, 15. Esta obligación se refiere a los varones primogénitos cuyos padres no son ni Cohen ni Levi. Si un hombre tiene varias mujeres, todo primer nacido de cada mujer se considera primogénito para este precepto. La ceremonia del pidiona ben se realiza después de completar los 30 días del nacimiento, pero si el trigésimo primer día cae en sábado o en fecha de fiesta religiosa, jump off, la ceremonia se realiza el día en que termina la fiesta. Al niño que no fue circuncidado hasta el día del pidión por razones de salud, aún así se le hace esta ceremonia, sin esperar a que sea circuncidado. La cantidad de plata que se necesita dar al Cohen como rescate del primogénito, es como mínimo de 5 selayim, monedas, que equivalen hoy a 96 gramos de plata pura. Se puede hacer el rescate con plata o otros objetos de valor, pero no con terrenos o documentos. Comentario a la Aztara. Shmuel 11, 14, 12, 22. Entonces Shmuel dijo al pueblo vamos, dirijámonos a Gilgal, y renovemos el reino ahí 11, 14. Rosh Hashanah es una coronación. En Rosh Hashanah, coronamos a Hashem como nuestro rey. ¿Pero acaso no es nuestra función reconocer su reinado cada día del año? ¿Qué hay de especial en coronar a Hashem en Rosh Hashanah? En la Aztara de esta semana, como nos dice Rashi, Shaul tenía que renovar el reinado, revitalizar y reasegurarlo pues había gente haciendo reclamos en contra. De igual modo en Rosh Hashanah, tenemos contra nosotros a los ángeles que nosotros mismos hemos creado con nuestras malas acciones, acusándonos por nuestras transgresiones. Nos acusan, por decirlo así, de ser desleales al rey por faltar en la observación de sus mandatos. Y, como dijeran nuestros sabios, no hay rey sin un pueblo Hashem gobierna al mundo, ya sea que lo reconozcamos o no. Pero Hashem es solo rey mientras nos hagamos sus súbditos. Cuando transgredemos los preceptos del rey, nosotros disminuimos el reinado de Hashem. A través de nuestros pecados el reinado de Hashem está, por decirlo así, amenazado. Esta acusación de nuestra deslealtad nos fuerza a renovar nuestra dedicación a Hashem como nuestro rey, y nosotros nos rededicamos a él. Nosotros lealmente aceptamos sobre nosotros mismos su dominio, y así renovamos el reinado de Hashem. Basado en Admor Migur, Zansal, en Mayanash el Torah. Consejo paternal. Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. El mundo se apoya sobre tres cosas. La justicia, la verdad y la paz Ravishimon Ben Gamliel, Abbot 1, 18. Inclusive cuando la distorsión de la verdad no causa ningún daño, deberá evitarse. Existe un relato talmúdico, Yevamot 63a, que narra un problema que tuvo el sabio Raz con su mujer, quien permanentemente le preparaba una comida contraria a la orden que él le había dado. Cuando el hijo de Raz, Gilla, fue lo suficientemente grande como para entender lo que ocurría, decidió solucionar el problema pidiéndole a su madre lo contrario de lo que había ordenado su padre. Cuando Raz tuvo la gran sorpresa de recibir la comida que había pedido, y le preguntó a Gilla con la contrariedad de su madre, se enteró de la mentira piadosa que le había contado su hijo. Raz alabó su inteligencia mas condenó su acto, citando la advertencia que pronunció el profeta Yirmiyau, 9, 4, que la mentira se hace hábito y que el que dice mentiras piadosas desarrolla una lengua tan adicta a distorsionar la verdad que le va a costar mucho decir la verdad, inclusive cuando verdaderamente importe. Rabenú Yona. Promesas de Asen. Shemuel 12, 14, Si temieréis al Eterno y le sirviéreis, y oyeréis su voz y no fueréis rebeldes a las órdenes del Eterno, así vosotros como el Rey que reina sobre vosotros, y fueréis seguidores del Eterno vuestro Dios, él estará siempre a vuestro frente para protegeros. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la Organización Orso Mayach de Israel y Monsei. Editado por el periodista y maestro Eliyah Ubayona. Director de Shalom Averim, Monsei, New York. Correos. Eliyahubayona.com Copyright Shalom Averim Orj, Monsei 10952, New York. Eliyahubayona.com